Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco, voy y saco un rojo ¿Quién? Ah, puto, ah Me químelo a ver cuando me compina A mi copina, a mi copina Me químelo a ver cuando me compina A mi copina, a mi copina Bombaré, bomb, bomb, bombaré A mi copina, a mi copina